Música Bueno, y ahora si, la cupacita Ahora, la cupacita Leche, ahora vas a sacar cupacita Hacé cuenta que estás a un teatro Y ahí, un público Acá a ti Un fuerte aplauso, ¿verdad? Como vean, no hay una boletería No hay una mesa No hay una mesa Una ventanita donde dice Pique de entradas, no Lo dejamos a su criterio, ¿sí? Ahí tienen el sombrerito Cuando gusten pueden pasar Pasen de a uno, por favor No se vengan todos porque se pueden chocar Es tranquilo, no se maten No vengan así en tropez En batahola No vengan en piquete, por favor Sean sinceros con nosotros Tal como lo somos nosotros No queremos presionarlos No lo tomen como algo compulsivo Es un show muy bueno Por eso, por favor Sugerimos 10 o 20 pesos por persona Para este show Nada más Seguimos bailando La cupacita Y luego Taquito Mita A la persona que por ahí No le cierra Mis comentarios Se acerca por acá Y lo hablamos No hay problema Hace 15 años que estamos acá Haciendo este show Para toda la familia Bienvenido Fuerte el aplauso Música maestro